Música Unas políticas de fomento y de medio ambiente al servicio de tres prioridades. La primera, la dinamización y la recuperación de la economía para consolidar un crecimiento estable y la creación de un empleo de calidad. En segundo lugar, la garantía de la prestación de determinados servicios claves para avanzar en la cohesión social y la mejora de la calidad de vida. Y en tercer lugar, buscar la cohesión territorial de Castilla y León, que junto con los anteriores objetivos fortalezcan ese proyecto de comunidad de Castilla y León. Vivienda y urbanismo, transportes, telecomunicaciones, infraestructuras, medio natural, calidad y sostenibilidad ambiental y seguridad y protección ciudadana. Es nada menos que el contenido de esta consejería. Por ello, actuaremos en materia de vivienda. Voy a dividir esta parte en tres apartados. La vivienda de protección pública, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y luego el urbanismo y la información territorial. En cuanto a la información territorial, señorías, en este ámbito tenemos que trabajar en el marco de un convenio, que es el convenio de colaboración con el Instituto Geográfico Nacional. En este área, las actuaciones tendrán y seguirán marcadas por dos criterios que ya se han venido aplicando. La priorización y el máximo rigor en la selección de las inversiones. En materia de carreteras, partimos del hecho de que la carretera, sin duda, es el medio de transporte social por excelencia, la infraestructura de transporte social por excelencia. Es un servicio público indudable y su prioridad se va a centrar en el mantenimiento de la red de titularidad autonómica. Seguiremos cumpliendo, lógicamente, con la función de ayuda que tenemos de las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos, para garantizar un suministro de agua de calidad y cantidad a todas las poblaciones y para el cumplimiento de los objetivos de calidad en los vertidos de aguas residuales fijados por la normativa europea. Potenciaremos el uso de una infraestructura importante en nuestra comunidad, como es el Centro de Supercomputación de Castilla y León, con sede en León. Tenemos que seguir avanzando en la promoción del uso intensivo, seguro e inteligente de estas tecnologías. La prevención y la lucha de las instituciones forestales es esencial. Tenemos que seguir impulsando que los bosques contribuyen al desarrollo rural, proporcionan actividad económica y empleo, y para ello, abasteciendo a la industria regional de las materias primas que necesita, y contribuyendo también a frenar la despoblación de las áreas forestales y a corregir los desequilibrios territoriales. Vamos a cometer una política de fomento de las unidades especializadas en menores y violencia sobre la mujer, y violencia de género en general, mediante la formación en esta materia de forma específica y la formación en materia de intervención policial. Mejoraremos los sistemas de intercambio de información, adaptándolos a las nuevas necesidades para conseguir una coordinación a tiempo real. Señorías, en materia de protección ciudadana, vamos a tener en cuenta sus tres pilares, la prevención, la planificación y la intervención. Vamos a seguir mejorando el servicio que presta el 112, un servicio extraordinario que es la puerta del sistema de protección ciudadana. Señoras y señores, procuradores y señorías, he expuesto las principales líneas de la actuación de la Consejería para estos próximos cuatro años. Unas líneas pensadas y diseñadas para, con rigor, seguir contribuyendo al progreso y al bienestar de la comunidad.